buenos días mis amigos y amigas hoy me cacharon fuera de la casa ando viendo en las tiendas primeramente aquí en Ross que es lo que me voy a comprar el lunes porque el lunes nos empiezan nuestros descuentos de empleados espero que no se oye mucho la canción porque si no les voy a tener que adelantar el audio y vierte compras con una amiga pero no creen que el servicio de Chimovo está horrible así que están ahorita arreglándolo supuestamente y vamos a tener que posponer pues hasta el lunes hacer las compras pero pues voy a andar súper ocupada de todas maneras porque tengo que andar comprando las cositas pero miren y ando echándole el ojito a lo que voy a agarrar déjenles enseñar ocupo tapetes para los baños porque los baños también los pintamos nada más que no estoy segura un baño es todo blanco con azulito pero no estoy segura si ese azulito le quedaría si no pues aquí hay gris el gris le va a todo miren estos cuestan 20 99 y trae la cortina tapetes igual este 20 99 esto está en cafecito tal vez a lo mejor mi baño lo pongo en cafecito también 20 99 así que ahorita ando vine a regresar algunas cositas y ando echando el ojito a lo que me voy a comprar ocupo también toallas muchísimas toallas y me gustaría encontrar una cosa de redonda que le ponen que la ponen en la pared y ahí pueden acomodar toallas bien enrolladitas miren aquí está este paquete de 17 99 juicy couture me gusta el colorcito trae dos toallas y trae las toallas chiquitas también pero casi siempre compro toallas así que vienen sueltas estas siempre están como en 6 99 si las encuentra uno en especial están por 3 99 4 99 copo algunas blancas miren miren a ver 6 99 por estas blancas dice pa chavos como las de los hoteles a mí me encantan las cosas que tienen en los hoteles los sobre las sobre camas y todo eso hubo también los cortineros ya ven para la casa que voy a ocupar para las ventanas cortineros así que a ver quiero unos grandotes así bien bellos pero creo que este es para el baño si este es para el baño algo así algo bastante que esté bastante grande pues a los míos se les cayeron estos o ya nada más es el puro palito ahí puesto pero voy a ocupar cortineros para las ventanas y claro como este miren que está por 12 99 casi a la mitad de precio me lo voy a llevar en el descuento de empleados por eso es que ahorita nada más los miro pero no voy a comprar nada tanto entretenida anda grabando los vídeos pero de todas maneras ando entretenida aquí mirando qué es lo que me voy a llevar el lunes pero si ocupo bastantes cortineros eso es una de las cosas que están bien echadas a perder en la casa en este tienda tienen un poquito más de cosas para decorar les digo que voy a tener que correr de tienda a tienda 34.99 por esta miren nada más y luego estos grandotes 19.99 miren no hay mucho pero si hay un poco más que lo que hay en la tienda donde yo trabajo 34.99 por este 34.99 que creen de un espejo así déjenmelo si están los espejos que nos llegaron nosotros allá en la tienda este cuesta 24.99 miren lo grande que está y estos también llegaron en la tienda me encantan las frases de la biblia porque la mayoría tienen frases de la biblia esos cuestan 30 dólares también miren también lo que ocupo creo que voy a venir en esta tienda porque ocupo de esos para poner las fotos se acuerdan que los andaba buscando desde hace meses para atrás este está por 11.99 quiero algunas para el pasillo yo tenía color negro pero ya están bien viejitos y hay uno que está quebrado ya pero aquí están estos espero y no me los ganen y yo sé que tienen otros grandes miren este como un árbol también precioso cuánto cuesta este del árbol pero me poquito 13.99 miren les dije que uno así ocupo para el cuarto de mi hijo por 19.99 están los espejos aquí pero a nosotros nos llegaron unos espejos grandes que casi cuestan como 50 dólares en la tienda donde yo estoy plateados y bien hermosos preciosos este cuesta 16.99 este me imagino que también 16.99 si todos cuestan 16.99 vine a la mueblería a buscar el mesabanco de mi hijo se acuerdan que el otro día en el fin de semana salimos a buscar el mesabanco y la cama pues como han estado haciendo clases en la casa le duele la espalda de que no tiene mesabanco así que ando ahorita buscándole uno y miren los que encontré está este grandísimo pero está muy muy ancho y todos están así miren hay uno negro uno blanco y uno gris pero están muy grandes yo lo que quiero es en un mesabanquito que digamos la mitad de esto me gusta lo de enfrente pero no me gusta que está muy ancho en su cuarto de él no es tan grande así que ocupamos uno más chico y a ver cuánto cuesta aquí y 227 dólares se me hace carito pero sí sí está muy muy bonito están muy bonitos también ando buscando la camita déjenme acá para este lado a ver si encuentro la camita que quiero ahorita lo estamos buscando porque me dijo que parece que ellos no no tienen esas camas aquí que les llaman david miren eso está muy grande eso está muy chiquita estarían muy chiquititas para él algo así miren pero sabe cuánto costará esto pero ahorita voy a preguntar nada más que yo quiero un negro color negro que les mire nada más estos wow 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 muy fancy bueno pues tenia en el mes un mesabanco que si encontré pero nada más lo tienen en café oscuro y lo es una lata verdad es andar buscando cosas diferentes les dijo a mí me gusta comprar cosas pero me cae gordo todo el trabajo que implica el andar buscando así que es divertido pero al mismo tiempo como que consume mucho desde el tiempo de uno bueno mis amigas los voy a dejar ir porque voy a manejar al rato los veo amigos y amigas pues ya regresé a casita fue un día larguísimo anduve haciendo hasta lo que no no encontré el mesa banco lo encontré en una de las tiendas fui como a tres rosses y encontré muy poquitas cosas y algunos muy anchos encontré uno perfecto el otro día que salimos yo y mi esposa mirar los muebles así que yo creo que vamos a tener que regresar a ese lugar y comprar uno delgadito porque como les digo su cuarto está pequeñito así que este va a ser el que vamos a tener que comprar ya ahorita ya les voy a empezar a editar el vídeo de hoy de la noche a ver si tengo chance de editarles también otro de la ross de lo poquito que grabé ahí a este sería a ver otro departamento ya ven que siempre las cargo en los zapatos las cargo en lugares así así que esto es un poquito diferente pero pues bueno aquí les voy a dejar yo creo que esto mis amigas para podérselo subir y que ustedes puedan andar conmigo en este día y yo creo que mañana o pasado mañana les voy a contar una historita algo que me pasó que no lo van a creer hasta ahorita me quedo yo como pensativa en que todo lo que pasó ese día y bueno se las dejo ahí ya después les platicaré toda la historia completita para que sepan ustedes cómo pasan las cosas y por qué pasan las cosas y que puede ser que que bueno ya no les digo más porque si no se los voy a echar a como dicen se las voy a echar a perder o les voy a quitar el chiste a la historia bueno mis amigas gracias por haberme acompañado gracias por ir conmigo a la tienda hice algunas otras cosas que no les grabé me fui a recoger dinero a cómo se llama western union porque pues ya me voy de compras con más amigas he hecho algunas compritas que van aquí mismo en eeuu pero como les digo si están muy pequeñitas no tienen ni chiste grabárselas porque pues ni siquiera voy a hacer unos cinco minutitos cuando ya se van a haber acabado las compras y algún día de esto les voy a hacer una cuando ande no me voy a grabar disculpen comí cacahuates y traigo la boca bien reseca les voy a grabar cuando ande haciendo las compras para alguna suscriptora porque alguien me dijo que si por favor hacía eso que te tiene ganas de ver cómo ocurre todo el show detrás de esto o la corredera nada más me van a mirar a mi portal ahora vas corre 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 hablando como loca sola con un teléfono así que así es más o menos como suceden las cosas cuando ando ahí bueno mis amigas las quiero mucho gracias por haberme acompañado gracias por estar conmigo besitos a todas las quiero hasta mañana